El libro blanco y negro del terrorismo en la Unión Europea que elabora cada año la eurodiputada de UPyD Maite Pagazaur-Tundúa contabilizó 88 nuevos fallecidos en 2017 entre los que se cuentan los asesinados en los atentados del pasado agosto en Barcelona y Cambrils. Pagazaur-Tundúa presentó en Bruselas la última revisión del estudio que recoge a las víctimas en suelo comunitario pero también a los europeos fallecidos en ataques en terceros países. En total 70 personas fueron asesinadas en 2017 por actos terroristas en la Unión Europea y 18 europeos más murieron en ataques perpetrados fuera de las fronteras comunitarias. A pesar de este número Pagazaur-Tundúa destacó lo positivo de que la cifra de fallecidos en la Unión Europea por terrorismo sea inferior a la de 2016 cuando hubo 146 muertos en suelo europeo. Pero bien sea porque ha habido más detenciones, bien sea por temas de azar, bien sea porque algunas medidas de precaución empiezan a funcionar, pues por suerte la tendencia es a disminuir el número de víctimas mortales. El libro también destaca que España sigue a la cabeza de la Unión en cifras totales en el periodo 2000-2017 con 269 víctimas, aunque en el último año fue el Reino Unido el que registró un mayor número con 38 fallecidos frente a los 16 de España.